Mi nombre es Jirley de Inbrillo Rivas y soy estudiante de trabajo social. Yo utilizo la zona Wi-Fi porque principalmente soy estudiante de trabajo social y me deja muchos trabajos. Entonces acudo a la red Wi-Fi para realizarlo, para mirar videos que me puedan servir para desempeñar mejor mi carrera. Es de mucha utilidad que haya una zona Wi-Fi gratis aquí en el municipio de Izmina porque no todas las personas tenemos la oportunidad de tener acceso al internet constantemente. Entonces esta es una gran oportunidad para que nosotros los estudiantes tengamos acceso las 24 horas a la red Wi-Fi gratis. La zona Wi-Fi también es un espacio social porque permite que a pesar de hacer los trabajos y estar navegando uno pueda compartir con sus compañeros durante la utilización del Wi-Fi. Es de mucha utilidad que hayan puesto la zona Wi-Fi aquí en el municipio de Izmina porque permite a las personas que no tenemos, digamos, una situación económica tan solvente tener la oportunidad y la facilidad de estar conectados las 24 horas al día a la zona Wi-Fi. Y pues para los estudiantes podemos estar pendientes de las becas vigentes que el Estado nos ofrece. Gracias a Mintip por haber puesto esta zona Wi-Fi acá en el municipio de Izmina porque permite que nosotros no consumamos los datos y los jóvenes, los estudiantes, podamos estar pendientes de las becas que ofrece el Estado.